Y hoy le toca al sevión Vito, ¿sí? Vito Martínez, de la casa, obviamente, adelante, porque nos traerá una nueva sección, adelante, Vito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto verlos. ¿Cómo les va? Acá, acá al lado, pongo así, eso es, perfecto. Zonas masculinas, zonas femeninas. Zonas masculinas, ahí nos mezclamos. Oye, si yo te digo Mark Zuckerberg y Elon Musk, ¿qué se les viene a ustedes? Sí, boxeo, boxeo. ¿Boxeo? Sí, no, hay todo, picante, picante, cosas picantes ahí. Y mucho dinero entre los dos. Bueno, Mark Zuckerberg, ustedes saben, recientemente lanzó su aplicación, que se llama Threads, y esta aplicación, como en la primera semana, tuvo 100 millones de usuarios, inmediatamente convirtiéndose quizá en la aplicación más descargada y más usada en la historia. El mayor boom. Una locura. Bueno, por otro lado, tenemos a Elon Musk con todo lo que tiene que ver con Tesla y con X, ahora que parece que nuestro programa fuera como de Twitter, ¿verdad? Sí, ¿no? Lo promocionamos, ¿no? Lo promocionamos, sí. Promocionando, no, acá no hay ningún canje ni nada, así que... Ellos se metieron en una pelea, a propósito yo creo también de lo que pasó con los streamers hispanohablantes que lanzaron la velada. La velada, sí. Y todo eso dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a arreglar nuestros problemas en un octágono, no sé cómo se llama la verdad, si decís... Ah, un cuadrilátero. No, claro, no, primero era MMA, primero era MMA. Ah, el octágono, ah, vos decías de tipo UFC, ah. Tipo UFC, entonces, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que tiene 39 años y que es uno de los millonarios más jóvenes de la historia, versus Elon Musk, que ya va para los 54 años, que también es uno de los millonarios más importantes, iban a pelearse, iban a pelearse en un octágono y iban a hacer el MMA. El problema es que hace muy poco tiempo atrás, Mark Zuckerberg le dijo a Elon Musk que no se estaba tomando en serio la pelea. Que no se estaba tomando en serio la pelea. Como a la ligera, sí, o sin importancia. Porque se estaba yendo de carrete por los misiones. Porque, claro, como que él no estaba como muy presente. No se estaba entrenando, quizás. No estaba entrenando de manera seria, mientras que Mark Zuckerberg sí lo estaba haciendo. Entonces le dijo, Elon, cuando te tomes en serio esta pelea, recién ahí voy a pelear contigo. Ya. Recién en ese momento voy a pelear contigo. Y parece que la pelea no va a ir, no va a ir. Pero ¿qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente? La gente está bastante como de acuerdo con esto, ¿ah? Le están echando un poco la culpa a Elon Musk, que no se ve tan bien físicamente como Mark Zuckerberg, que no funciona tan bien en una pelea, sino que más que nada Elon Musk lo hacía como para tratar de ganar un poquitito más de seguidores, de gente en la cuestión. Ahora, es difícil saber bien quién ganaría, por ejemplo. ¿Quién pensabís tú que ganaría entre Elon Musk? Es que, mira, igual hay una diferencia de edad importante. Son como 15 años de diferencia. De hecho, cuando yo vi la pelea dije, pero qué injusto. Porque uno es mucho más joven que el otro. Pero en realidad, te da experiencia también tener más edad que el otro, digo yo. Entonces, no sé, no sé. ¿Tú, Juan, qué piensas? Para mí, a ver, está un poco más entrenado Zuckerberg, obviamente, y la diferencia de edad también hace. Pero lo veo más perquinazo a Zuckerberg. Sí, yo te encontré que puede ganar más rápido. Como que Elon Musk igual es más picante, más... A mí me pasó un poco... ¿Sabes? Su forma de declarar es como más atrevida. ¿Y tú, Vito? A mí me pasó un poco que lo veo como peleado. Ahí ya vemos algunas imágenes. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que pasó hace poco en la velada? Entre Coscu y Germán Garmendia. Sí, Germán estaba mucho más entrenado. Mucho más entrenado, pero Germán le pega tres o cuatro hostias, como dicen, pasa de largo, le pegan de vuelta y cae. Yo creo que a Mark Zuckerberg le podría pasar eso. Yo veo más paquete, como dicen en la escena. Sí, más perquinazo. Como que puede pasar eso. Ahora, entre los dos, la pelea, la verdad, no sé cuál podría ser el ganador. Lo que sí me gustaría es que se agarraran. A mí me gustaría ver la pelea. Sería quizá la transmisión más importante que hay en X, porque la transmitirían por Twitter o por X. Por ahí iría. Y, bueno, a todo esto, en un hilo de threads, porque recordemos que esta aplicación que sale desde Meta para parecerse a Twitter se llama threads, básicamente porque son hilos que vas colgando, ¿no es cierto? Y no son tweets o pequeñas imágenes o pequeñas palabras nomás que aparecen. Mark Zuckerberg le dijo este recado, como les comentaba. ¿Saben qué? Si no te tomas en serio esta cuestión, no vamos a pelear. No vamos a pelear. Y la gente quedó bastante disgustada, porque yo creo que al final, al final del día, a uno le gustaría ver una pelea entre los dos magnates más importantes que hay en el mundo hoy por hoy. O sea, SpaceX, que se supone que va a democratizar los viajes al espacio. No, eso es una locura. Y Mark Zuckerberg, que, bueno, nos mató, nos vendió el metaverso, que parece un juego de Nintendo Wii U, pero que esperemos que en algún momento mejore. Ahí estamos viendo alguna de las imágenes de Mark Zuckerberg, ¿no? Claro, mira cómo este es. Hay entrenamiento, totalmente hay entrenamiento. Y el MMA es mucho más complicado, a mí parecer, que el boxeo. Sí, porque el boxeo solo abarca el boxeo mismo. Superior, solo ten superior. El MMA es todo, o sea, todas las artes marciales, no, una locura. Cómo se entrena, impresionante. Bueno, ahí están Elon Musk, viste, haciendo también una ya de sumisión. ¿No crees que lo de Elon Musk es un poco para vender humo, así para generar hype de la pelea y después, no, echarse para atrás? Yo creo que sí, yo creo que hay harto de eso. Yo creo que hay harto de humo en lo de Elon Musk. Y hay harto también de aparecer en redes sociales, no solamente haciendo cohete o desarrollando armas, o tomando malas decisiones en redes sociales. Porque Twitter o Ex ha bajado tanto de precio versus lo que gastó, que se habla de una de las pérdidas más importantes en la historia de las aplicaciones, digamos, y la compra de Elon Magnate. No sé qué va a pasar, yo creo que al final no se van a pelear. Al final quizás va a terminar siendo como una pelea como casi de videojuegos quizás, o una pelea como de ideas, pero no creo que terminen de... ¿Saben qué faltaría? Que entrara el dueño de TikTok, que según yo es un asiático, porque TikTok es chino. Sí, 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 es chino. Ya, que entrara un chino y diga, aquí está la pelea con padres. Claro. Yo de TikTok, que también es una plataforma importantísima. No sé, a mí me gustaría verlo. Es interesante, hace mucho tiempo atrás había una serie de televisión que se llamaba Celebrity Deathmatch, que lo daban como en MTV, en donde básicamente se peleaban las celebridades. Y eso se está dando ahora. Lo podemos ver en la velada, lo podemos ver en esto. Sería acá como dices tú, Disney, una pelea así como de pareja. Mark Zuckerberg con el de TikTok, Elon Musk con, no sé, no sé qué podría ser, con otro gallo de alguna aplicación. Totalmente, sí. Y ahí se van peleando. Oye, eso es lo que teníamos para contar hoy día. Perfecto, muy interesante. Mucho éxito en el programa. Mucho éxito en el programa. Muchas gracias a ti.